La reforma pensional ha sido aprobada y de acuerdo con las semanas cotizadas y edad, los afiliados al sistema pensional se dividirán en tres casos. Oportunidad de traslado, régimen de transición o nueva ley. Para saber cuál es tu caso, lo primero que debes conocer son tus semanas cotizadas. Consultalas en el link de la descripción. En este video hablaremos del caso nueva ley. Es la aplicación del nuevo régimen pensional donde a partir del 1 de julio de 2025, las mujeres que cuenten con menos de 750 semanas y hombres con menos de 900 semanas cotizadas realizarán los aportes pensionales por los primeros 2.3 salarios mínimos legales vigentes a Colpensiones en los eventos donde el salario supere dicho monto. El excedente será cotizado a una administradora como Porvenir. Este es mi caso. Tengo 35 años, 600 semanas cotizadas en Porvenir y un salario de $1.450.000 mensual. ¿Qué debo saber? Que al pertenecer a este caso, donde nos aplica la nueva ley, a partir del 1 de julio de 2025, el sistema pensional ubicará automáticamente las cotizaciones en Colpensiones y que esta será la entidad encargada de pagar nuestro beneficio pensional, el cual se construirá a partir de los nuevos aportes realizados a Colpensiones y los aportes más rentabilidad realizados en Porvenir antes de la reforma pensional. ¿Qué debo hacer? Estar atento a la entrada en vigencia de la reforma pensional. Esto es, 1 de julio de 2025, que el sistema pensional ubique automáticamente la cotización en Colpensiones. Y ten en cuenta que cada caso es único y no necesitas intermediarios. Si deseas aclarar dudas sobre la reforma pensional, te invitamos a ver nuestros próximos videos sobre nueva ley y oportunidad de traslado. Síguenos en redes sociales para mantenerte informado o visítanos en www.porvenir.com.co Sección de reforma pensional. Soy Yael Maecha en Porvenir te responde.